La Gallina Se Cocó La Gallina Se Cocó El Gallito Se Pasea En El Solar de María La Gallina Cacarea Al llegar el mediodía Y siempre se contonea Cuando ve al gallo carioco Pero como cacarea Y el gallo se vuelve loco Y el gallo se vuelve La gallina se copó, el gallo kikiriki La gallina se copó, el gallo kikiriki La gallina le hace coporoco El gallito le hace kikiriki La gallina le hace coporoco El gallito le hace kikiriki El gallinero vecino, pronto está cacaraqueando Por el gallo que ha venido, al solar enamorado Y siempre se condonea, cuando ve al gallo carioco Pero como cacarea, y el gallo se vuelve loco La gallina se copó, el gallo kikiriki La gallina se copó, el gallo kikiriki La gallina le hace coporoco El gallito le hace kikiriki La gallina le hace coporoco El gallito le hace kikiriki La gallina le hace coporoco El gallito le hace kikiriki